Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y en este vídeo os pido por favor que os quedéis hasta el final del vídeo porque es muy importante y vais a flipar porque la PS4 ya está confirmado pirateada al 100%. Bueno, muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez es un vídeo que la verdad a mí me ha emocionado y a la vez cabreado bastante. Cabreado no en el sentido de que a mí me fastidie de que la consola se piratee ya que como ya sabéis mucha gente pues yo tengo la PS3 pirateada, pero me fastidia a la vez también que yo que sé que a lo mejor no tengan la seguridad que deberían tener como para que se piratee ya la PS4 ya que haya muchísima gente a la que le molesta lo de los hackers y todo esto, bueno hackers entre comillas modders porque tiene la PS4 pirateada y todas estas cosas, pero deciros que ya está pirateada porque ya no es 1, ni 2, ni 3 y hay bastante gente pues uno que subió una noticia que compartió por el SharePlay que tenía en el garaje un tractor no sé que tenía metido ahí rojo, un radar de esos gigantes, luego ahora hace poco ha salido otro que se ha encontrado por el online donde los Santos Customs se ha encontrado una Noria gigante y un Omni de estos que se spamean con los mod menus de Play 3, ya cada vez están saliendo más cosas y más cosas a la luz que realmente se sabe que ya está pirateada la PS4, entonces os dejaré en la descripción el vídeo para que lo podáis ver que un chico iba tranquilamente por el online y cuando llega a la zona de los Santos Customs, el Santos Customs que está cerca de la casa de 500.000, cuando llega a esa zona se encuentra una Noria gigante puesta en la carretera y luego al lado de los Santos Customs justo encima hay un Omni también, ¿no? y qué deciros, pues que eso lógicamente no son bugs del juego, esos son hacks, sí o sí, entonces ya no hay nada más que decir, la Next Gen ya se decía hace tiempo que se piratea en Brasil o unas cosas así raras, pero qué deciros, ya se confirma prácticamente al 99,99% de que ya hay mod menus en Next Gen, ya que si no estas cosas de los Omnis, de las cosas que se meten en los garajes, de los radares, de las Norias, pues esto no se podría ver si no hubiese hacks ya en Next Gen, ¿no? Así que bueno, espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, si a vosotros os mola que ya se pueda piratear la PS4, si a vosotros no os mola que ya se pueda piratear PS4, realmente en mi opinión no me mola que ya se pueda piratear PS4, como ya os digo mucha gente ya lo sabe, yo tengo la Play 3 pirata y me descargo juegos gratis y todas esas cosas, pero tener una consola pirata tampoco son solo cosas buenas, ¿vale? También hay cosas malas, como los baneos, que es muy importante. Así que bueno, espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios, reventad el botón de like, compartidlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.